Música Soy Víctor Bustamante, soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está en Cuernavaca, Morel. Mi inquietud por la ciencia no comenzó durante mi infancia. Creo que en aquel entonces tenía otras prioridades. Realmente como que hubo muchas carencias durante mi infancia, yo viví en un pueblo muy chico, que era entre Michoacán y Guerrero. Y de hecho, cuando iba a la primaria, en los dos primeros años no teníamos escuela realmente. Entonces tomábamos las clases en casas particulares, así los patios, con pizarrón, con asientos improvisados. Recuerdo que cuando comenzó a construirse la escuela, los niños que tomábamos clases, nuestros familiares, íbamos a descarbar, a hacer los cimientos, a llevar los ladrillos para que cierran las paredes de las escuelas. Y de esta manera, pues ya finalmente se construyó la escuela. Bueno, nosotros trabajamos con la bacteria Salmonella. Seguramente muchos hemos escuchado hablar de Salmonella. Algunos o muchos de los episodios que tenemos, que sufrimos de diarrea durante toda nuestra vida, muchos de ellos se van a deber a infecciones por esta bacteria. Esta bacteria infecta a humanos, animales, a una gran variedad de animales, y produce diarrea, pero también puede producir infecciones que se llaman sistémicas. Esto quiere decir que la bacteria puede llegar a todos los órganos del cuerpo y entonces poner en riesgo seriamente la vida. Lo que nosotros investigamos es cómo le hace Salmonella para producir estas infecciones. O sea, qué proteínas, qué factores de la bacteria la hace ser patógena. Y cómo le hace la bacteria a partir de su información codificada en su DNA para poder expresar estas proteínas, estos factores, durante una infección. Esto nos permite entonces conocer los mecanismos de virulencia de esta bacteria, Salmonella. Y esto es muy importante porque este conocimiento está sirviendo para buscar estrategias, nuevas estrategias, nuevas moléculas, para poder inhibir esos mecanismos de virulencia y de esta manera poder combatir lo que sería la infección por Salmonella. También esto es muy importante porque justamente las bacterias patógenas han venido adquiriendo resistencia a los antibióticos. La mayoría de los antibióticos que se usan en la actualidad no les hacen ya nada a las bacterias. Entonces para esto se tiene que buscar alternativas nuevas de poder combatir a estas bacterias que son multiresistentes antibióticos. Bueno, para mí ser investigador es primero un gran privilegio. representa también una gran responsabilidad con la sociedad. Usamos recursos públicos para trabajar. Entonces creo que eso nos hace tener el deber de dar nuestro máximo esfuerzo para apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel y también de tratar de hacer investigación de alta calidad. Yo creo que, por supuesto, además de que nos guste mucho nuestra profesión, también uno debe buscar llenar la vida con otras cosas que también podamos disfrutar. Como pasar el tiempo con la gente que uno quiere, escuchar música, reír, hacer deporte. Esas son cosas que también trato de hacer y creo que son importantes. Bueno, a mí me gustaría dejar huella en dos cosas. Primero, justamente en la gente que ha trabajado conmigo, en los estudiantes, en la gente de alguna manera que ha estado cercana a mí. Que nuestras pláticas, nuestras discusiones que hayamos tenido, científicas y no científicas, de alguna manera les haya servido para algo, para que les vaya bien en la vida. La otra es que el conocimiento que hayamos generado juntos, pues sirva para algo, para la humanidad, para poder combatir a estas bacterias patógenas y que esto al final tenga un impacto en salvar vidas. A los niños, a los adolescentes, les diría, para que se interesen en la ciencia, que siempre se pregunten, siempre se pregunten por qué, cómo, por ejemplo, por qué nos enfermamos, por qué hay bacterias patógenas, por qué hay bacterias que no son patógenas y que incluso hay bacterias que son benéficas para la vida, para nosotros mismos. Cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la tecnología, por ejemplo, los celulares, la televisión, el internet. Yo creo que el preguntarnos cosas, el interés de saber, siempre es bueno y de ahí nace la ciencia, de preguntarse estas cosas. Y si realmente sienten que les emociona, los atrapa, pues yo creo que deben de buscar hacer una carrera científica. Y creo que cualquier tipo de conocimiento es bueno para cualquier actividad que uno realice. Y al final, pues uno debe pensar que el conocimiento finalmente es cultura, no es parte de la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!